No es que se llegue a recuperar, el problema es que la temporada genera incremento. Sin embargo, se ha venido con una estadística baja de ocupación y una recuperación no significa el 100%, puede ser que signifique el 40, 30 o 20% de incremento. Si tenían una ocupación como el 33, algunos dicen que como el 50, pues un porcentaje sobre esa ocupación que se ha tenido. Eso es, sí hay, sí va a haber movimiento. De hecho, el turismo nacional siempre se mueve.